Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Guerra Civil Civil War del año 2024. Sí, yo sé que esta reseña viene algo tarde del estreno de la película. Sí, yo sé, yo sé. Algunos me estaban pidiendo esto. Sí, yo sé que viene algo tarde y no tuve la oportunidad de verla en el cine, tuve que verla después. Bueno, aquí la reseña de una película polémica en Estados Unidos. Y esta es de esas polémicas que tiene una lógica detrás, que creo que considero bastante coherente. Esta película habla del fin del imperio yankee. Y de hecho la película se promociona de esta forma en su publicidad. Es el fin de un imperio. Estados Unidos se parte. No es como que no le haya pasado antes, ya hubo una primera guerra civil. O sea, en Estados Unidos ya es algo de un secreto a voces, podemos decir. De que el país se encamina a una guerra civil. Tú dirás, no va a pasar eso, somos muy civilizados. Cállese. Cállese. Que nadie esté exento de vivir estas cosas. Ya han habido muchos sucesos curiosos en Estados Unidos que ya prenden la llama de que los estados están eligiendo bandos. Por cuestiones ideológicas. No, 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 no venga a mí con esa putería de que si comunismo aquí, que si soy de derecha acá. No, no, no. Estamos hablando de que hay gente que tiene valores arraigados y los quiere defender frente a la modernidad globalista liberal. Ese es el choque que hay en Estados Unidos. Está partiendo a la gente. Estados Unidos es una puta locura propagandística que ustedes no tienen ni idea. Todos los días hay una guerra mental contra la gente en Estados Unidos. No tienes paz. Civil War viene a reforzar de que ha habido un presidente. De que se tiró para un tercer mandato. Y que esto es dictadura. Y que la democracia. Y que Texas y California se van a unir para formar una alianza. Sí, yo sé, esto es extraño. Sí, porque California es bien woke y Texas. Pero miren, vivimos en un mundo donde en Ucrania hay nazis, homosexuales y liberales en el mismo bando combatiendo a Rusia. O sea, no, yo no me engaño con las alianzas raras. Porque existen, ¿sí? Imagínate, del lado ruso hay chinos, japoneses. Hay latinoamericanos. Y hay gringos también del lado ruso peleando en Ucrania. No estoy exagerando. Pueden buscar videos de esto. O sea, sí, vivimos en esta clase de mundo, ¿sí? Nada es monolítico, ¿sí? Entonces, en Civil War sucede esta alianza curiosa. La alianza occidental. Y van a sacar de la presidencia al Donald Trump chafa. La copia. Paródico, no sé cómo pensar esto. Y se desata una carnicería en Estados Unidos. Y uno se piensa, ¿será posible una guerra civil en Estados Unidos? No es que será posible. Dalo como un hecho que habrá una guerra civil. Es el país per cápita con mayor acceso a armas del mundo, ¿sí? Cada ciudadano estadounidense, podremos decir que a la mínima, sí, a la mínima, hay cinco armas por persona. Es que no le pongas duda que va a pasar algo en ese país, ¿sí? Entonces, se hace una maldita sangría. Pero no va de eso realmente la película. Va de un grupo de periodistas que van a visualizar la guerra. La película es un homenaje al periodismo. Al periodismo de guerra. A la gente que son nuestros ojos frente a esta locura que se desatan en las guerras civiles, guerras mundiales, guerras entre países, guerras locales. Son nuestros ojos ante esa eventualidad catastrófica. Bueno, los periodistas en esta película son el elemento neutral. Vemos el lado de las fuerzas occidentales. Y vemos el lado del gobierno gringo en este caso. Sí, hay crímenes de guerra. Hay toda la maldad que viene en una guerra. O sea, esta película trae toda la receta incluida. Hay momentos de trauma. Porque hay mucho de esto en la película. De lo que significa la muerte. Perder a alguien. Y qué tan dañado puede estar un periodista que ha visto tanta maldad. O sea, la guerra desata lo peor de los seres humanos. Y la película refuerza que hay una chica que quiere ingresar a este grupo de periodistas. Ella no es experta en esto. Y, joder, la trauma mucho lo que verá. Hay una periodista interpretada por esta chica Kristen Dunst. La que fue la novia de Spider-Man en la trilogía original de Sam Raimi. Bueno, ella ya ha visto mucha mierda. Y el personaje se ve demacrado. Se ve cansado. Se ve aturdido. O sea, ya la guerra no le surte tanto efecto. Solo está cansada de ver esta carnicería incesante que desatan a seres humanos. Se enfrascan en esta road movie. En su automóvil por la carretera de Estados Unidos hasta Washington D.C. Donde tratarán de entrevistar a Donald Trump antes de que lo maten. O le hagan una ofensiva o él haga algo. El chiste es que llevan meses que no lo han podido entrevistar a nadie. Y ellos quieren como atreverse en esta road movie. O sea, en su automóvil hasta llegar a Washington. La travesía que ellos viven es la película. Aquí es donde se desata toda la maldad. Y, joder, es duro lo que se ve en esta película. Pero es real. Esto pasa. En las guerras. La pregunta y las polémicas son. ¿Esto de verdad pasarán a Estados Unidos? Sí. No te puedo dar el año ni nada por el estilo. Pero va a pasar. Es casi ya un choque inevitable en Estados Unidos de que esto pase. Una guerra civil. Yo ya no tengo duda de que esto va a pasar. Esto es que estados sí se partirán. Que estados son los que tomarán el otro bando. Y que estados dirán ser neutrales. Esto va a pasar. Es casi inevitable. No te puedo decir el año. Puede ser este año. Puede ser el otro. O diez años. Pero es inevitable. Incluso que estén haciendo películas. ¿Sí? Ahora Hollywood está haciendo películas. No de que Estados Unidos va a salvar al mundo en una guerra. Ya no hacen películas de esa hora. Ahora hacen películas en el mundo estadounidense. Sí, ¿no? Yo sé que A24 no es Hollywood en sí. Pero que se entienda que ya están tocando la temática de que se viene el fin. Y de que fue bueno mientras duró. Para ellos, obviamente. No para nosotros. Y que viene una guerra civil. O sea, esto se llama predicción cognitiva. O sí, creo que predicción cognitiva. Es que te van preparando para lo que se viene. Sí, ya mentalmente te están agudizando para lo que se viene. ¿Te acuerdas de esas películas sobre terroristas? ¿De los años 90? No, no te acuerdas. Pues James Cameron filmó una. Mentiras verdaderas. Los malos eran terroristas islámicos. ¿Sí? ¿Recuerdas Volver al futuro? La primera película. Los malos eran los libaneses. Musulmanes terroristas. ¿Estás entendiendo cómo te van preparando para lo que se viene? ¿Estás entendiendo ahora? Guerra civil te viene a preparar mentalmente porque debes ver como un poquito normalizado que Estados Unidos entrará en conflicto. ¿Sí? La gente debe estar preparada. Estas guerras de la mente, porque este tipo de películas son eso. Guerras de la mente. No, yo no me estoy inventando estas cosas. No son estupideces que salieron de mi cabeza. Hay libros de estrategia publicados por los propios gringos. Y en Rusia y en China y todos estos países donde te hablan de estos temas. De guerras de la mente. ¿Sí? No estoy exagerando. ¿Sí? ¿Cómo ir preparando a la población para un conflicto? Eso es la inestabilidad de Estados Unidos. Donets ya no va a ir a salvar a nadie. Sino que buscará salvarse a sí mismo de lo que vendrá después. La película habla del periodismo de guerra. De eso es su trama. Pero la película en sí te prepara para lo que viene. Esa es la realidad. La película entretiene si te interesa esta temática a profundidad. De qué es la guerra y cómo es tratada. Porque Alex Garland hizo un buen trabajo en esta película. Hay gente que con Alex Garland tengo una mala situación. Yo reseñé su película Man Men. Es una mierda. Sí. La reseña está en este canal. Yo vi su película. Men. Era una mierda. ¿Sí? Más estúpida de película que no la recomiendo ni de broma. Pero se ha redimido con Civil War. Me ha gustado Civil War. Me ha gustado Guerra Civil. ¿Sí? La batalla final. La batalla de Washington DC es jodidamente buena. Es un entretenimiento puro y se mantiene. Y no pierde el foco del tema del periodismo. De mi parte es un pulgar arriba de lo mejorcito que tenemos este año. Y prepárense. Van a ver más películas sobre esto. Propaganda cognitiva para tu mente. Que no te has... Creo que el año pasado recibió una película de Netflix. ¿No? Donde Estados Unidos se acababa. Y no sabían quién había acabado el sistema financiero estadounidense. Ni el internet y estas cosas. ¿Quién fue? Pero el chiste es que Estados Unidos había acabado. El imperio se acabó. Ya hay películas que te van a tratar este tema. El fin de Estados Unidos. Prepárate. Suele pasar esto. Se llama propaganda cognitiva. Te van preparando esta guerra mental para lo que se viene. Hoy también verás películas sobre donde los chinos son malos. Donde habrá un enfrentamiento con Rusia. Y estas cosas porque también esto se viene. ¿Sí? Es triste. Yo sé, pero es mejor que te vayas agudizando la cabeza de que esto es inevitable. Me ha gustado la película. Bien hecho, Alex Garland. Porque tu anterior película mierda de Men no la soporté. Es que no soporto lo de acordarme de esa película. Lo hizo bien con Civil War. Vi a alguien en forma. Preparado. Realmente trató el tema de la forma más subjetiva posible. Y me entretuvo. Me entretuvieron muy buenas escenas. Especialmente con este chico que... Simons. Creo que es el apellido. No recuerdo. Tocando unas gafas rosadas. Y tiene una escena muy buena de... ¿Qué clase de americano eres? Es muy buena la escena. La mejor tensión que tiene la película en ese punto. Y es muy aterrador. Debo decir que felicito a Alex Garland por este trabajo. Lo hizo muy bien. Me quito el sombrero. Y es inevitable. Lo que se viene para Estados Unidos, gente. No estoy exagerando con esto. Vamos a vivir un mundo muy diferente dentro de unos años. Y lo digo muy en serio. Va a ser muy diferente. El mundo está cambiando, gente. Así de que lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. No. 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 Gracias por ver el video.